¡Tú me cagas! ¡Silencio, por favor! ¡Orden! Los hemos reunido porque tenemos un problema muy serio. A ver, el fútbol europeo está cobrando mucho prestigio en el canal y la Liga MX está quedando corta. ¡Claro! ¡Sigan contratando extranjeros mediocres! ¡Mejor nos llenamos de jugadores de medio pelo que cobran un dineral como tú! ¡¿Qué?! ¡Cállense! 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 ¡A ver, dime! ¡Cállense! ¿Qué, no se dan cuenta de la gravedad del problema? Esto es un ultimátum y va para todos. Si siguen igual dolgazanes, van a empezar a rodar cabezas. Tienen un par de semanas para crear contenido original y divertido en redes sociales. Si no, lo siento, pero habrá bajas. ¿Entendido? Eh, creo que les quedó clarísimo, Baldo. ¡Más les vale! ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¡Hostia! ¡Tenemos que hacer buen contenido, tío! ¡Rayos! ¿Pero qué podemos hacer? Yo siempre he querido tener mi propio canal de cocina. De la noria a tu cocina. ¿Tú? ¿Canal de cocina? ¡Ah! ¡Si todo se te pasa de sal! Nosotros queremos hacer vlogs divertidos, compadre. Algo que muestre lo unido que somos, puñetas. ¡Los reginesios! ¿Ustedes unidos? ¿Ustedes unidos? ¡Ah! ¡Fracaso seguro! Pues nosotros somos pura calle, homies. Una batallita de freestyle para que se prenda la banda, ¿o qué, perro? Nomás de verlo ya siento que me falta mi cartera y mi celular. Yo soy muy simpático. Yo quiero hacer mi propio canal de stand-up. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Este, güey! ¡Ese es el único chiste bueno que has hecho en tu vida! ¡Ay! Pues yo quiero dar tutoriales de belleza para que siempre luzcan debes, debes como yo. Tú ya ni estás en la liga, güey. ¡Ay, opresor! Yo soy un experto en historias de terror. Ni saben todas las que he vivido. Haré un podcast que se llame Goleadas Legendarias. Eres tan fracasado que no te va a escuchar ni tu mamá, güey. Pues yo como Universi Chairo soy un excelente gamer. Ya me vi haciendo unos streaming bien mamalones. El Pumosh Play. ¿Tú? ¿Streamer? ¡Ja, ja, ja, ja! Se le entiende más a una plática de Sammy Miguel Luis que a ti, mendigo porro. A ver, mendigahuila. Tú nada más te la pasas ofendiendo y desacreditando nuestras ideas. Pero no dices ni una. Pues todo lo que están diciendo son puro contenido basura. Yo nací popular. No necesito planear nada. Solo prendo la cámara selfie. Me pongo a hacer una en vivo y ¡voilá! ¡Millones de vistas, perros! ¡Ay, sí! ¡Cómo no! A ver si muy, muy a la hora de los números. Nadie podrá contra el Willy Blog. ¡Ya lo verán! ¡Hola, willitos y willitas! ¡Bienvenidos al Willy Blog! El tema de hoy, ¿por qué los americanistas somos tan guapos? ¡Participen! Con que sí, ¿eh? ¡Ya verás, mendiga, willa! ¡No podrás conmigo! ¿Qué contenido tiene Chevas en mente para tener mejores números que Willy? ¿Cuál será el mejor influencer de la liga? ¿Realmente el Chori es tan gracioso como dice? ¡No se pierdan el próximo video de Volviéndome Influencer! ¡Ya verás a condenada, willa! ¿Quién es el mejor influencer de México? ¿Cómo se atreve a menospreciar al más popular? ¿Es como si Rayito intentara desplazar a Luisito Comunica? ¡Rayos! ¡Estoy seguro que todos los chivermanos me van a apoyar! ¡Así que empecemos streaming y enseñémosle a todos quién es el gigante de México! ¡Bienvenidos al canal de Chevas, chivermanos! En donde vamos a hablar de la grandeza del Club Deportivo Guadalajara Pero sobre todo, de los malos y tramposos que son los americanistas Por eso vamos a reaccionar al video del canal de Ubaldo, el Ardidómetro ¿Qué tan ardidos son los americanistas? No necesito ni verlo para contestar eso ¡Un montón! ¡Ah! Conquisas tenemos, ¿eh? ¡Esto es la guerra! ¡Hola, Willybers! ¡Bienvenidos de nuevo al Willy Vlog! El tema de hoy es... ¿Por qué las chivas son tan chillonas? Así que, miembros del chat, díganos ¿Cuál es la peor lloriqueada que recuerdan al ricaño? ¡Hay muchas! Yo, por ejemplo, me acuerdo el día que gané la 13 ¡Ja, ja, ja, ja! Decían que los títulos no son los más importantes ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ustedes creen? Son más chillones que The Grefg cuando pierde una partida ¡Ja, ja, ja! Bueno, quizás no tanto ¡Hijo de Toña! Esa condenada abuela se está inflando de vistas ¡Me cae! Es hora de conectarme con mis seguidores ¡Chale! A ver cómo me va Que todavía siento la pálida ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué onda, raza! Ya llegó su mero, mero Pumosh Play ¿Cómo está la banda Universitia, Ira, eh? Seguro igual que yo De baquetones jugando videojuegos ¿A poco no? ¡Ja, ja, ja! Meditas clases en línea, me cae ¿Qué les parece si nos echamos una partidita de Fortnite? Nice Ya verá la nueva skin que tengo Lo bueno es que en este juego No se necesita bañar uno para entrenar sin remordimientos ¡La pura miel, carnalista! ¡Ja, ja, ja! ¿Ya viste, Paco? Sí funcionó la calambrada que les metimos Ya comenzaron a streamear por Twitch Chevas, Willy y Pumosh ¿En serio? ¡Oh, oh! ¿Y qué tal, eh? ¿Quiénes tienen mejores números? ¡Ay, pues la verdad están muy parejos! ¡Mira, Waldo! Ya también comenzaron a abrir canales de YouTube Y toda la cosa ¿En serio? ¿Quiénes? A ver ¿Ve esto? El canal del Chemo luce muy apetitoso, Waldo Bienvenidos de nuevo a De la Noria a tu cocina El día de hoy te vamos a preparar unas ricas guilotas asadas La verdad es que yo las odio Tienen un sabor asqueroso como ellas mismas Pero ya saben mi secreto No hay mal sabor que la sal no pueda cubrir ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, guácala, ese chemo siempre tan salado Mira, chécate este canal Luz aterrador El día de hoy en Goleadas Legendarias Vamos a contarles tres terroríficas historias Que no los dejarán dormir, amigos Créanos Nosotros somos expertos en eso Hemos vivido cada historia de Ultratumba Que a cualquier otro lo hubiera dejado extinto a estas alturas ¡Ja, ja, ja! A mí me da miedo ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero a mi mamá! ¡Ja, ja, ja! Tú, Matito Los vas a necesitar más que yo Yo zafo No quiero tener pesadillas en la noche Mejor me voy a poner a ver algo más alegre ¡Buen día, compadres! ¡Bienvenidos a un nuevo video de los Reginecios! El día de hoy nos encontramos afuera de un supermercado Porque les vamos a enseñar a comprar la mejor carne posible para su carnita asada Y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer con tan solo 20 pesitos, compadres ¡Ja, ja, ja! Ya saben cómo somos los Regios Nos encanta la carnita asada Pero nos gusta más no gastar Aunque tengamos un resto de feria ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, tiguerón! ¡Una prima! ¿Dónde? ¿Dónde? Ay, este canal está muy raro Mejor démosle una oportunidad a Luchori Central ¡Joder! Démosle un fuerte aplauso al siguiente comediante de los chistes colorados ¡Chori, hostia! Ser Diablo es lo mejor que me ha pasado, amigos No saben todos los beneficios que tiene Siempre tengo ingresos extras en diciembre actuando en pastorelas ¡Ja, ja! Nunca me tengo que preocupar en Halloween por disfraces Y lo mejor de todo es que puedo cargar muchas cosas a la vez como buen Diablo ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Entendieron? ¡Ja, ja, ja! Soy un diablito ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablito! ¡Para cargar cosas! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! Eso de contratar comediantes que nadie nos conoce es muy mala idea, hostia! ¡Ay, cómo son! ¡Qué pésimos chistes, por favor! ¡Ah, mira qué bien! Por lo menos ahora ya sabemos que hay un canal con peores chistes que los nuestros, Paco ¡Ja, ja, ja! Bueno, empatado ¡Qué basura, Obaldo! Con este contenido no van a subir las visitas Tranquilo, Paco A mí me gustaron varios de estos canales ¡Oh, no! Y aún hay más Tienes que ver esto ¡Ay, no manches a ver! Cholo y babos hicieron freestylers ¡Ja, ja, ja! ¡Mira! Ya están subiendo tiktoks Yo, yo, yo! Puro loco fronterizo No hay espacio primerizo ¡Mira cómo me deslizo ya los grandes ruborizos! Somos barrio bien pesado Desde el norte pa' tu estado Soy malandro batizado Con mi cagua banqueteando Y tomando al perro que por aquí vaya pasando ¡Barras! ¡Yeah, homie! Puro flow pesado fronterizo, vato ¡Del que no hay en el distrito, che! ¡Puro vato fronterizo, tire! ¡Ja, ja, ja! ¿Y bien? ¿Qué opinas? Oye, pues está bueno el flow pesado fronterizo, ¿no? ¿Del que no hay en el distrito? ¡Ese mero! Oye, ¿ya viste el tiktok de laguñero? No decirse mira Decirse ira No decirse haya Decirse haiga No decirse viste ni fuiste Decirse vistes y fuistes No decirse tengo hambre Decirse la cuñero tener hambre Entender diferencias, nenis ¡Ay! ¿Qué acabo de ver, dios mío? Se me hace que este está todavía peor ¿Qué haces, insecto? ¡Volviste a arruinar la coreografía, sabandija! ¡Pero amo! ¡Si yo iba en ritmo! ¡Más bien usted fue el que...! ¡Cállate, idiota! ¡No puedo confiar en ti para nada! ¡Detén el celular y grábame! ¡Y pobre de ti que vuelvas a desconectar el aro de luz! ¿Entendiste? ¡Sí, amo! ¿Y eso les parece entretenido? ¡Ay, qué oso! ¿O tú qué opinas, Ubaldo? ¡Ubaldo! ¡Ubaldo! ¿En dónde estás? ¡Ubaldo! ¡Ubaldo! ¡Ubaldo ha subido un nuevo video a tiktok! ¿Ah? ¿Qué, qué? ¡Ubaldo! ¡Ay, qué haces! ¡Ay, qué bajo hemos caído, por dios! ¡Ahora sí se los cargo! ¡La veis! ¡Por su contenido de YouTube y Face! ¡Aburrido como veis! ¡Así que mejor ahí la veis! ¡Chátela, you know, weche! ¡Señores! ¡Un momento, por favor! ¿Me escuchan? ¡Oigan! ¡Que se callen! ¡No, Ubaldo! ¡Tú sí habla! ¡Ok! ¡Gracias! ¡Los hemos reunido aquí porque ya tengo los resultados de las votaciones de la gente después de su debut como influencers haciendo contenido! ¡Y vamos a apoyar a los mejores para hacer su video completo aquí en el canal! ¡Ahórrate el discurso, Ubaldo! ¡Ya sabemos que yo gané! ¡Despídalos a todos! ¿Que tú ganaste? ¡En tus sueños, Willa! ¡Yo soy el más popular! ¡Pues prepárense, chicos, porque hay muchas sorpresas! ¡Antes que nada, felicidades a todos por sus contenidos! Bueno, mejor dicho, por el esfuerzo de hacer sus contenidos. ¡Eh! ¿Por qué no subieron mi TikTok, pariente? ¡Eso no está chilo! ¡Y el mío tampoco! ¿Están locos? Si subíamos esos videos seguro nos baneaban. Uno por corriente y el otro por alterado y arremangado. ¡Rayos! ¡Ah, cómo son delicados, primo! Pues, por unas o por otras, Bucho y Ray son los primeros eliminados. Y junto a ustedes habrán otros cinco que van a quedar fuera el día de hoy porque nos vamos a quedar solamente con los siete mejores contenidos que más votaciones consiguieron. ¿Están listos para conocer a los eliminados? Mejor otro día, ¿no? Pues, para tu próximo podcast de terror en goleadas legendarias aquí te tenemos una buena historia. Tito, Rusty y Zorri están fuera. ¡Ja, ja, ja! ¡Quiero a mi mamá! ¡Todo es por tu culpa, Zorri! ¡Eso pasa por confiar en ti! Recuerden que no vivimos por visitas, sino por la pasión que provocan. El siguiente eliminado es Laguñero. Deberías aprender a hablar antes de intentar dar clases en TikTok. ¡Lacuñero no necesitar consejos! ¡Lacuñero hablar perfectamente! Otro que ya no podrá continuar con su carrera de influencer es... Chemo. Tus saladísimas recetas de cocina no han logrado convencer a nadie. ¡Pero, pero si ese canal era el bueno! ¡Sí, cómo no! ¡Tú siempre diciendo lo mismo! Bueno, señores, una vez que han quedado eliminados estos siete pseudo-influencers, nos quedan once mascotas divididas en siete contenidos. ¡Así que se reinicia la votación! Los subinautas van a decidir quiénes serán los tres que van a tener su propio video en el canal. ¡Ojo! ¡Tome nota! Si apoyas a Tuxo y Esmelión y sus grandes coreografías tiktokeras, entonces deja un me importa en este video. Para ver un video completo del stream de ChevasTV, reacciona con un me enoja. Aunque si te gustaría más ver los directos de Willy Blog, entonces pon un me en tristece. ¿Qué tal ver el canal de YouTube de Chori Luchil, Luchori Central? Para eso, deja un me gusta. O un me encanta para ver más aventuras de Tiguerón y Pingu en los reginecios. Si pones un me asombra, estarías votando para ver más batallas de freestyle entre Xolo y Babo. Y por último, un me divierte si lo que realmente quieres ver es al streamer Pumoshplay en su irreverente canal de Twitch. ¡Vaya ni voten, Ubinautas! El futuro de quienes serán los mejores influencers de la Liga MX está en sus manos. Sabemos que no ha sido nada fácil para ninguno de ustedes volverse influencers y crear su propio contenido. Y vaya que si lo sabemos, basta con ver sus videos. Pero a pesar de ello, el público tiene fe en alguno de ustedes y quieren verlos desarrollar sus propios videos. ¡Ay no! Nos van a bajar las vistas, Ubaldo. ¡Claro que no! Si yo gano, por fin este canal va a llegar a un millón de suscriptores. ¡Pero si ganan otros! ¡Ay si ya valemos pepino! Al contrario, Wilota. Éxito garantizado con mi poderosísimo streaming. ¡Es mi canal puro mexicano! ¡Ay! ¡Díganme cuándo arranco! ¡Hey, momentito! ¡No coman ansias porque otra vez hay muchas sorpresas! ¿Ya escuchaste esa bandija? ¡Nadie confiaba en nosotros! ¡Y aún así logramos ganar! ¡Mi maldad será viral por toda la tierra! ¡Qué felicidad, amo! ¡Su sueño por fin se cumplirá! No tan rápido, chicos. De hecho, según las votaciones al momento del cierre, sus coreografías tiktokeras estuvieron en penúltimo lugar con 962 votos. Así que están eliminados. ¡Ah! ¡Ahí está su sorpresita, güeyes! ¡Qué bueno! ¡La neta! ¡Su contenido ha estado para el perro! ¡Ah! ¡No te pases de Dixon, homie! ¡Más respeto para los caninos ese! ¡Ah! ¡Y si Tuxo y Esmelio fueron penúltimos y no últimos, eso fue gracias a ustedes y sus batallas de freestyle! ¡Solo y Babo solamente 897 votos! ¡Ah! ¡Qué pasados de Dixon, homie! ¡Si éramos los más originales ese! ¡Ahora sí se les va a caer el cantón, perros! ¡Mua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vaya perdedores! ¡Último lugar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero amo! ¡Nosotros también perdimos! ¡Cállate, insecto! ¡No me quites el placer de burlarme de alguien más desgraciado que yo! En quinto puesto quedaron ubicados los reginecios con 1.8k de votos. ¡Casi, chicos! ¡Ah! ¡Sabía que hacer equipo contigo era pésima idea, puñetas! ¡Eso me pasa por confiar en un chiquitín para hacer cosas de grande, compadre! ¡Qué traje la verdad, Dios! Y de los cuatro creadores de contenido que quedan, solo tres podrán tener su propio video oficial aquí en este canal. ¿Están listos para conocer a los ganadores? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ni te moleste, Subaldo! ¡Obviamente que yo y estos otros dos pseudo grandes ganamos! ¡Qué oportunidad tiene Chori Luchino, manches! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Ay, cómo son! ¡Ja, ja, ja! ¿Recuerdas que te dijimos que había sorpresas? Pues una de ellas es que Luchori Central se clasificó entre los tres ganadores! ¡Hostia! ¡Ay, cómo son! ¿Qué, qué? ¡Sí! Chori y Luchín harán videos estando por su increíble resultado en las votaciones de 2.8K, los terceros más votados. ¿Sabes lo que significa eso, Pumosh? ¡Ciali! ¡Nos vemos, gatito! ¡Nunca fuiste rival para nosotros dos! ¡Pobrecito! ¡Otra vez eliminado por Papá Willy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de tuña! ¡Ay, que no aprendieron a no cantar victoria antes de tiempo! ¡Pumosh Play fue el segundo lugar en las votaciones con un total de 3.8K votos! ¡Felicidades! ¡Vamos a tener un streamer gamer en el canal! ¡No tan gamer como la Agüila, pero sí le vamos a echar muchas ganas, carnal! ¡Ja, ja, ja! ¡Aguivo! ¿Cómo? ¿Pumosh segundo lugar? Eso significa que... ¡No pienso perder contra este menso! ¿Lo ven? A esto nos referíamos cuando les dijimos que había sorpresas. Uno de los dos más populares se ha quedado fuera, ya que uno de ustedes logró únicamente 2.2K de votos, mientras que el otro ha llegado a primer lugar con 5.5. ¡Más del doble! ¡No hay pierde! ¡Todo mundo sabe que yo soy el más popular cuando empiezo mi video! ¿Estás seguro que eres el más popular, Chevas? ¡Je, je, je! ¡Se ve que no ves el canal, güey! ¡Ay, lo siento, Chevas! ¡El público ha hablado! ¡Felicidades, Willy! Fuiste el primer lugar en las votaciones y serás el tercer creador de contenido con un video del Willy Vlog para este canal. ¿Qué? ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? ¡Lo sabía, lo sabía! ¡En tu cara, chillermano! ¡Ódenme más, perros! ¡Yo no soy un chillón! ¡Es que se me metió un cuarto lugar en los ojos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias a todos por participar y no se pierdan próximamente los videos de estos tres grandes creadores de contenido! ¡Ya veremos quién es el mejor de todos como influencer! ¡Así que manténganse activos porque ustedes lo decidirán! ¡Nos vemos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bienvenidos a su espacio de comedia favorito! ¡Lucho Uricentral Hostia! ¡Donde tenemos el mejor humor de toda la Liga MX, tío! ¡Gracias, gracias! ¡El día de hoy tenemos el honor de presentaros al mejor estantopedo del medio! ¡Es único e inigualable! ¡El Literal es único e inigualable porque no tenemos otro! ¡Recibamos con un fuerte aplauso al hijo del chorizo de la Bernu! ¡El Coloradito! ¿El Coloradito? ¡Ese quién es, puñetas! ¡A mí se me hace que se equivocaron de liga, compadre! ¡Chori! ¡Me llamo Chori! ¡Y muchas gracias por el gran recibimiento! ¡Ay! ¿Cómo son? ¡Diablos! ¡Ese siempre funciona! Aunque no me crean, es difícil acostumbrarse a que nadie te reconozca ¡Yo quiero ser famoso, pero no he podido! El otro día que iba en el metro, se me acercó un niño y me dijo ¿Qué? ¿Tú no eres el Diablo Rojo famoso del fútbol? ¡Y yo digo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ese soy yo! ¡Me dice! ¡Soy tu fan! ¿No me firmas una camiseta? ¿Y qué creen? ¡Que me saca una del Manchester United! ¿Entienden? ¡Los Diablos Rojos! ¡Me confundió con el único equipo grande que en estos momentos va peor que el Toluca! ¡Eso sí que fue humillante! ¡Pero ya, veando en serio! ¿Están de acuerdo que el Toluca es un equipo grande, no? ¡Oigan, esperen! ¡Eso no fue un chiste! ¡Fue una premisa! ¡No! ¿Pero qué es lo que les da tanta risa? Si el Toluca es un equipo histórico, ganador y con mucha tradición ¡Ay, no te lo vayas, papá! ¡Qué bueno es este coloradito! ¡No entiendo! ¡Calla, hostia! ¡Qué la primera vez que veo que hace reír a alguien! ¡Joder! ¡Sigue, gilipocha! ¡Sigue, gilipocha! Ok, 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 pues... ¡Ay, tenía unos chistes preparados! ¡Pero mejor les voy a contar de la época del campeonísimo del Toluca! ¿La recuerdan? ¡No! ¿Qué es lo que no recuerdan? ¿El equipo o la época? Es que el Toluca es tan, pero tan, pero tan desconocido que cuando me perdía de chiquito en los centros comerciales, la policía me llevaba a mi casa porque ahí era donde guardaban las cosas perdidas. ¡Irla al Toluca es tan, pero tan aburrido que a la perra brava ya se le quitó lo brava y lo perra! Así que ya saben, para todos aquellos que son dominados por sus mujeres, póngalas a ver un partido del Toluca. ¡Ay, me veo, me veo! Y se los juro. Y cuando un aficionado quiere ir al Nemesio 10, habla y me pregunta... ¿A qué hora juega el Toluca? Y yo digo... ¿A qué hora puede venir, oiga? ¡No! El Toluca es tan, pero tan desconocido... que ni operándonos el trasero para hacer coreografías de TikTok nos podríamos hacer virales. Es más, somos tan poco virales que no sufrimos por el coronavirus. Porque ni el virus sabía que existimos. ¡No! ¡Te amo, coloradito! ¡Eres grande! Tampoco tanto, güey. Bueno, es que a tu lado cualquiera se ve gigante. Ya para despedirme, déjenles cuento algo personal que me pasó el otro día. Es un tema sensible, así que espero que no se rían. La semana pasada conocí a una diablita muy guapa. Me acerqué y le dije... Hola, me llamo Churi. ¿Saben qué fue lo que me respondió? ¡Exacto! Nada, me ignoró por completo. Oigan, les dije que no se fueran a reír. Es en serio, me ignoró. Oigan, necesitaba contárselo a alguien. No es fácil ser ignorado todo el tiempo. ¡Eso es todo! ¡Joder! ¡Qué gran actuación del coloradito, hostia! ¡Muchas gracias por su atención, tías y tíos! ¡Churi! ¡Me llamo Churi! ¡Tiablita, si estás viendo esto, dame una oportunidad! ¡Tira, joder! ¡Ya no me dejes en visto! No sé por qué, pero su cara se me hizo conocida. ¡Ah, ya recuerdo! ¿Qué no es este en el equipo de béisbol? ¡Ay, cómo son! ¡Qué tranza, banduki! Bienvenidos al canal de Pomosh Play. Hoy vamos a aventarnos un partidito de FIFA con la racita para que prueben un poco del poder de estas afiladas garras. Yo quería jugar Marvel a Béis, pero... digamos que no me llegaron al precio. ¡Chial! ¿Condenadas moscas? No sé por qué hay tantas aquí. Debe de ser la temporada. ¡Ay, son más castrosas que una americanista con internet después de ganar un clásico, me cae! ¡Vean nomás que qué paso tengo ya en mi Ultimate Team! Neyvar, Muglish, Grandique, Arturito Viral, la pura crema y nata, carnal. Así no hay forma de que pierda. ¡Ay, déjenme ir al baño antes de empezar a jugar porque tengo un asunto pendiente! Hay que estar bien relajados al momento del juego, ¿eh? ¡Au, Evo! ¡Miren nomás qué jugadones me cargo, carnales! Si así jugaran mis pumitas, me cae que seríamos superlíderes sin pedos. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Golazo! ¡Au, Evo! ¡3-0 y contando! ¡Pobre carnal! ¡Me cae que seas bien pinche matracón! A ver, veamos qué dice el chat. ¡Gosh! ¡No seas güey! Güey, ¿tú eres el que va perdiendo? ¡Otra vez te pasaste de combustible! ¿Cómo ven a este carnal? ¡Ya me quiere trolear! A ver, este compa dice... ¡Hora, méndigo gato atascado! ¡No sabes ni para dónde tiras! ¡Vas perdiendo y crees que vas ganando! ¿Otro bromista? A ver, a ver, a ver, otro que está aquí escribiendo dice... ¡No tienes ni idea de cómo se juega al FIFA! ¡Te están dando un baile en sí! ¡Te están dando un baile y encima festejas! ¡Hijos de Toña! ¿Cómo que me están dando un baile? ¡No me digan que...! ¡Achí, ale! ¡Yo era los otros, carnal! ¡Ahora sí que ya bailó Bertha! ¡Esta cruzazuleada ni a mi amigo Chemo se la había visto, me cae! Ni con una flotilla de árbitros del méndigo Willy remonto este partido, carnales. ¡I'm sorry! No, no soy sorry el del Atlas, ¿sí? ¡Ahora sí! ¡Este juego sí lo tengo que ganar! ¡Ahora sí no hay excusas! ¡Vámonos recios, carnalitos! ¡Mía, mía, mía! ¡Golps a huevos! ¡Si soy un supercrack para esto del FIFA! ¡No se los dije, carnales! ¡Se los dije a huevo! ¡Veamos qué dicen en el chat ahora sí! ¡Eso no es FIFA! ¡Es Fortnite! ¡Y acabas de dejar tirado a tu equipo! ¡¿Cómo?! ¡No me digan otra vez que ando imaginando cosas! ¡A ver, aquí dicen! ¿Por qué narras tu partida de Fortnite como si estuvieras jugando fútbol? ¡Chale! Con razón sentía el control como que no me respondía tan bien. Ya decía yo que esos fogonazos iban demasiado matones. ¿Pero a poco no estaría chido un Fortnite futbolero? ¡Jajajaja! ¡A ver! Este mensaje dice... ¡Pumosh! ¡Está diciendo Willy en directo que te reta a un partido de FIFA que no eres rival para él! ¡Meta, carnal! ¿Eso dijo la condenada Willa? Dígale que en el FIFA no puede comprar árbitros, que no la crea de ule y con gusto le juego el partido que quiera, pero... Será otro día porque... Hoy traigo mucho sueño, carnal Ya son muchas horas streameando Me siento como si hubiera visto tres juegos seguidos De mis pomitas en CO a pleno mediodía Ahí verán Chiali, ni un oso gris le aguanta un somnífero como ese Muchas gracias por haberme acompañado No olviden suscribirse Y nos vemos La próxima Ay, no sé que tienen estos pomitas que cabajen Los veo Ay, me entran unas ganas de dormir Que simple Ay, que simplemente no puedo Puedo contenerme ¿Qué onda, Willybers? Estoy muy contento porque estoy a punto de convertirme en el streamer número uno de toda Hispanoamérica Mi ribañero y pies y el turbios pueden conmigo ¡Oyenme más, perros! Y en lo que hacemos un poquito de tiempo para llegar a los 10 millones de suscriptores Vamos a reaccionar a un video del canal de Ubaldo que me han pedido mucho Así que vamos para allá 5 cosas que ningún chillermano aceptará nunca de la América A ver, a ver, a ver, a ver 5 cosas que ningún chillermano aceptará de la América Esos del canal de Ubaldo tan ocurrentes ¿Para qué se meten con los chillermanos si ya sabemos que son bien chillones? A ver si no hacen un escándalo por esta reacción Ya los conozco Número 5 ¿Qué viste más ganarle a la América que a Chivas? La mayoría de los equipos de la Liga MX siempre que juegan contra el América dan su 200% Porque saben que para su afición es un honor y un orgullo ganarle a las Águilas por encima de cualquier otro club Incluyendo, por supuesto, a las Chivas Esto sí que no lo van a poder negar, Chivitas ¿A qué le importa ganarle a las Chivas en la actualidad, por favor? De todas formas, ya saben que son re malos En cambio, cuando se zurran y le ganan O es más, a veces con el puro empate contra Papi América Ya andan cacareando toda la temporada como si hubieran sido campeones ¿A poco no, hijitos del Cruz Azul, Pumas y Chivas? Número 4 América no es un equipo gris Y en gran medida el hecho de que la América sea el más odiado Es porque con ellos no hay medias tintas O lo amas o lo odias No hay de otra En cambio, ¿cuántos aficionados tienen al Guadalajara como su segundo equipo? Admítanlo, chilla, hermanos Les encantaría tener un poco de antagonismo como nosotros ¿Cómo está eso de que todos los quieren? ¡Guacala! ¿Qué no se dan cuenta que si todos los quieren En realidad es que no te quiere ninguno? No hay nada más bonito que despertar el odio de los rivales Cuando los humillas en la cancha O cuando le robas uno que otro penalito Golecito O trofeíto ¡Undenme más, perros! Número 3 Que América es mucho más importante que Chivas en el plano internacional Precisamente por la personalidad del América Por ser el equipo que más títulos internacionales ha conseguido Y por ser el club que históricamente mejores extranjeros ha fichado Fuera del territorio nacional El América es el club más reconocido y respetado Como el más importante de México ¿Mucho? ¿Mucho? Muchísimo Más importante ¿Cómo van a comparar lo que representa el ama alrededor del mundo Con lo que más representa a las chicas? A nosotros nos conocen hasta en Asia En cambio a las Chivas Nadie sabe un solo jugador bueno que hayan tenido Claro, como no usan extranjeros En otras partes del mundo ni les importa quién juega allí Eso les pasa por serrados y xenófobos Número 2 América ya es más popular que Chivas Y es que por años se ha dicho que el Guadalajara Es el equipo más popular de México Y eso se ha venido repitiendo más por moda Que basado en algún sustento real Pero en prácticamente todas las encuestas serias Que se han hecho al respecto Como en todas las redes sociales importantes El América siempre aventaja a Chivas en número de seguidores Ah, eso sí sabe ¿Por qué creen que Chivas no pudo vencerme en el concurso de influencers? ¿Por qué creen que su grosso canal de streaming Tiene muchísimos menos views que el mío? Lo siento, Ribay Pero yo no puedo con eso de la toxicidad fuera Yo así veo y comparto las estadísticas ¿Y qué? Número 1 América es el más ganador Y por ende el más grande de México Desde la época del campeonísimo Chivas siempre fue el equipo más ganador del país Pero desde que el AME ganó su título número 3 en 2018 No hay argumento que ayude a los chivermanos A defenderse sobre quién de los dos es más ganador ¿Ven por qué me interesan tanto las estadísticas? Porque si no, no sabría que soy el número uno Y si no sé que soy el mejor No puedo burlarme de los demás Gracias por la suscripción Guerrero Águila Emplomado Tepitense Un abrazo, crack ¿Qué dicen en el chat? A ver, esperen Dice Ya llegamos a los 10 millones felicidades ¿Cómo? ¿Ya llegamos? ¿En serio? Yes, 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 yes ¡Claro que yes! Yes, 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 yes Lo sabía El número 1, chivermanos No importa cuándo ven este video Fui, soy y seré siempre y más grande Mami Ya no te preocupes por las novelas Ya encontré esta forma de hacer dinero Aprendí todo lo que me enseñaste Voy a despedir esta transmisión solamente recordándoles algo No importa si es en la televisión O en una plataforma de streaming Siempre seré su padre ¡Ah, je, je, je! ¡Liberto! ¿Por qué tanto ruido? ¿Qué no ves que estoy tratando de hacer negocios importantes? ¡Ay, lo siento, mami! ¡Odienme más, perros!